Música Comentar un poco sobre la innovación, la apertura de lo que es universal. Bueno, si hoy lo que estamos haciendo aquí es lanzando un producto, es un producto que se llama un producto de marca compartida, es decir, es una tarjeta de crédito que es emitida por el Banpro, pero que es en beneficio de un cliente que es la universal y para beneficio de su cliente. Es un programa de lealtad, es decir, esta no es una tienda de membresía, es una tienda en la que puedan venir a comprar con cualquier medio de pago, incluyendo productos del Banpro como de otras instituciones financieras. Y lo que nosotros estamos haciendo es lanzando una tarjeta de marca compartida que se llama Banpro universal, que está diseñada para los clientes frecuentes de la tienda y lo que le da es una serie de beneficios que no obtendrían comprando con otros productos similares. ¿Esta tarjeta cuánto va a ser el monto de la tarjeta universal? ¿El monto? ¿Va a tener un valor el de la tarjeta? No, la tarjeta, los límites de crédito que se dan son en base a la capacidad de pago y a los análisis que hacemos de cada uno de los clientes que aplica a la tarjeta. ¿Esto implica que va a tener la persona que esté utilizando la tarjeta Banpro o va a tener un sistema de crédito? Claro, es una tarjeta de crédito. Es una tarjeta de crédito igual que cualquier otra tarjeta de crédito. Se aplica la tarjeta, la tarjeta pasa por un proceso de aprobación, se determina el límite de la tarjeta, se le entrega al cliente y el cliente tiene una serie de beneficios que no tendría con cualquier otra tarjeta de crédito con la que compre aquí en la tienda, como descuentos todo el año y descuentos especiales en ciertas ocasiones y en ciertas temporadas. Tiene también bono de bienvenida y tiene también acumulación de puntos dentro y fuera del comercio. Los retos más grandes que hemos tenido es internar el producto del país y nos han ayudado a través de las aduanas a entender cómo lo debemos de hacer de la manera más correcta. ¿Se sienten seguros en versión de Nicaragua usted? Estamos muy tranquilos, muy seguros, muy felices de estar aquí. Gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Es un mercado muy bien atendido, es un mercado bien atendido, hay jugadores muy buenos en el mercado que desde el día número uno han respetado muchísimos. ¿Es un país competitivo? Claro que es un país competitivo y esperamos ser un competidor más. Las noticias sobre Nicaragua en el ámbito económico, político-industrial, ¿qué piensas? ¿Es atractivo Nicaragua en ese sentido? Claro, de nuevo, yo lo veo en dos grandes indicadores. Uno es el crecimiento de su economía y el segundo es el crecimiento del consumo en los hogares. Y ambos indicadores han sido muy robustos en los últimos cinco años. Yo creo que esos son los datos que nos dejan más tranquilos para saber que la inversión está bien. Y de hecho que uno, yo vine hace tres años y lo que hoy voy, camino a centros comerciales y veo cosas muy diferentes, muy nuevas. Veo más marcas llegando y eso es bueno porque todos estamos apoyando aquí en la economía. De Nicaragua crezca y las familias tengan más oportunidades para poder competir. ¿Creen que van a competir en este mercado? Esperamos ser muy competitivos, sí. ¿Están apostando a tener otra tienda? Correcto, como le decía él, la idea es entender cómo nos va, pero por supuesto el mercado creemos que da para varias tiendas. ¿Comen que tenemos un poco que vamos a poder encontrar acá en el mercado? En nuestra tienda es una tienda departamental, van a poder encontrar productos para bebés, productos escolares, librería, juguetes, productos de navidad, electrónica, línea blanca, camas, productos del hogar, electrodomésticos. En general, somos una tienda departamental de 5.000 metros y que van a haber gran variedad y novedades saludables. ¿Los caballeros van a tener oportunidad de tener también un espacio dentro de la tienda? ¿Perdón? ¿Los caballeros? Claro, todo. Generalmente son las mujeres las que venimos a hacer las compras. Si bien es cierto que la mayoría de los clientes son mujeres, claro que hay muchos de los productos que vendemos que son para caballeros. Destinados para ellos. Claro. Son destinados en realidad para la familia, porque nosotros lo que hacemos es un esfuerzo por brindarle soluciones a la familia. ¿Qué pasa si el hueco está jugando? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!